Amigos del Blog de la Lucha, el día de hoy nos encontramos con Villano, Quinto Jr. y Médico Brujo. No se lleva la victoria, no se lleva la victoria. ¿Qué es eso? ¿Qué es victoria, señores? Nosotros nada más sabemos seguirnos el único... ¿Quieres que te golpea o qué, cabrón? No, no mandes lo que quieres y nos vamos. Así de simple. Porque este joven no entiende. ¿Cuál victoria? ¿Cuál victoria? No necesitamos victoria, no necesitamos la nota. Aquí se nota, cabrón. Aquí se nota por lo que venimos. Mi pareja y yo. Hoy la gente se fue contenta porque vio una canción que no haya visto una pareja nueva. Y de aquí en adelante, ¿saben qué? Resulge. Los indeseables, papá. Así es. Con Médico Brujo, Sick Boy y Villano Quinto Jr. Recuerden, ni rudos ni técnicos, simplemente villanza.